Buenas tardes a todos, empezamos un nuevo video en el día de hoy seguimos por nuestro periplo de astronomía que es a lo que me dedico de momento salimos del sistema joviano, salimos de Júpiter y nos adentramos en el siguiente planeta que es Saturno el señor de los anillos y bueno, sin más, tengo una tablet, me compré una tablet nueva, bueno, una tablet, este es Saturno creo que se ve bastante bien tengo que cogerle una inclinación porque si lo pongo muy de frente no se ve ¿veis? o sea, sin la inclinación, este es Saturno, el señor de los anillos esta es una imagen del Hubble para que podáis comparar y en esta imagen del Hubble reza lo siguiente la última vista de Saturno de este escopio espacial Hubble de la NASA captura detalles exquisitos del sistema de anillos que parece un disco fonográfico con ranuras que representan la estructura detallada dentro de los anillos y detalles atmosféricos que alguna vez solo pudieron ser capturados por naves espaciales que visitaban el mundo distante la cámara de campo amplio 3 del Hubble observa Saturno el 20 de julio de 2019 cuando el planeta se acerca para más a la Tierra a unos 845 millones de millas de distancia esta imagen es la segunda de una serie anual de instantáneas tomadas como parte del proyecto Outer Planet Atmosphers Legacy Opal y bueno, los escritos correspondientes de la NASA, la ESA, A.Simon, M.H.Wong y el equipo Opal y ahora os paso a hablar sobre Saturno, el señor de los anillos es el sexto planeta desde el Sol y el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar adornado con un deslumbrante sistema de niños helados Saturno es el único entre los planetas, no es el único planeta que tiene anillos pero ninguno es tan espectacular o complejo como el de Saturno al igual que el gigante gaseoso Júpiter, Saturno es una bola masiva echa principalmente de hidrógeno y helio rodeado por más de 60 lunas conocidas Saturno es el lugar de algunos de los paisajes más fascinantes de nuestro sistema solar desde los chorros de agua que se recían desde Encela, Adob de los que os hablaré en otras entradas hasta los lagos de Metano, de Titán, que también hablaré de Titán, por supuesto el sistema Saturnino es una fuente rica de descubrimientos científicos y aún contiene muchos misterios Saturno es el planeta más lejano de la Tierra descubierto por el ojo humano sin ayuda es decir, sin ayuda de telescopios Saturno es el planeta más alejado respecto de la Tierra se conoce desde la antigüedad el planeta lleva el nombre del dios romano de la agricultura y la riqueza que también fue el padre de Júpiter este es Saturno que será la imagen de la entrada ahí está, un poco indignado sin más manejo un poco mi tablet pero que la siguiente entrada será esta un poco más adelante sobre la marcha, no me queda otra es así como funciona esto seguimos con Saturno Saturno tiene el segundo día más corto en el sistema solar un día Saturno toma tan solo 10,7 horas terrestres el tiempo que toma a Saturno girar una sola vez sobre sí mismo Saturno realiza una lucha completa alrededor del Sol un año en tiempo de Saturno en aproximadamente 29,4 años terrestres lo que equivale a 10.756 días terrestres es decir, allí los cumpleaños se celebran cada 30 años más o menos para que podáis ver formación bueno, como los demás planetas Saturno tomó forma cuando el resto del sistema solar se formó hace unos 4.500 millones de años cuando la realidad arrastró el gas y el porro para convertir en este gas en este planeta gaseoso gigante hace unos 4.000 millones de años Saturno se estableció en su posición actual en el sistema solar exterior donde es el sexto planeta desde el Sol al igual que Júpiter Saturno está hecho principalmente hidrógeno y helio los mismos dos componentes principales que conforman el Sol la estructura, al igual que Júpiter Saturno está hecho principalmente de hidrógeno y helio en el centro de Saturno se encuentra un denso núcleo de metales como el hierro y el níquel rodeado de material rocoso y otros compuestos solidificados por la intensa presión atmosférica está muerto por hidrógeno metálico líquido dentro de una capa de hidrógeno líquido similar al núcleo de Júpiter pero considerablemente más pequeño es difícil de imaginar pero Saturno es el único planeta de nuestro sistema solar cuya densidad promedio es menor que la del agua es decir, si existiese una bañera suficientemente grande para colocar a Saturno en esa bañera Saturno flotaría sobre esa bañera de agua como un gigante de gas Saturno no tiene una verdadera superficie el planeta está formado principalmente por gases y líquidos que giran a mayor profundidad si bien una nave espacial no tendría donde aterrizar en Saturno tampoco podría volar sin sufrir daños las presiones y temperaturas extremas en el interior del planeta aplastan territin y vaporizan las nubes espaciales que intentan volar al planeta como Júpiter como cualquier planeta gigante gaseoso Saturno está cubierto de nubes que aparecen como rayas débiles corrientes en chorro y tormentas el planeta tiene muchos tonos diferentes de amarillo, marrón y gris las nubes en la atmósfera superior alcanzan 500 metros por segundo en contrario, las nubes de fuerza del huracán más fuertes en la Tierra alcanzan 110 metros por segundo o sea, casi 5 veces más y la presión, la misma que se siente cuando ustedes agarran profundidad más que el agua es tan poderosa que exprime el gas al líquido es decir, licua el gas el polo norte de Saturno tiene una carística atmosférica interesante una corriente en chorro de 6 lados este patrón en forma de hexágono se notó por primera vez en imágenes de la nave espacial Wire 1 y desde entonces ha sido observado más de cerca por la nave espacial Cassini de la que hablaré también de la misión Cassini con una extensión de aproximadamente 30.000 kilómetros el hexágono es una corriente de chorro ondulado de vientos de aproximadamente alrededor de 322 kilómetros por hora con una tormenta masiva en el centro no hay ninguna característica del tiempo como esta en ninguna otra región del sistema solar la imagen en cuestión, espero que se vea bien es esta vamos a hacer las cosillas bien esta es la imagen no sé si se vea muy bien creo que no, no se ve esta imagen muy bien bueno, es el hexágono de Saturno no se ve bien pero bueno, hay 6 forma un hexágono en el centro con la tormenta ahí se ve mejor ahí se ve mejor algo mejor hay un puntito en el centro y alrededor hay unas hay una zona alrededor de la tormenta hay una zona más clara que hace la forma del hexágono creo que se puede percibir que se forma el hexágono y después pues bueno pues hay unas nubes alrededor del del hemisferio norte de de Saturno ojo que table más chula tengo, ¿verdad? que chula tengo mi table increíble me ha ayudado bastante parece que no pero una tablet de estas te ayuda mucho puedes estar tranquilamente en el en la sala o escuchando música y estar ojeando lo que tú quieras sin necesitar estar en el PC bueno después de mi experiencia con la tablet sigamos con Saturno contención de vida el ambiente de Saturno no es propio para la vida tal y como algo hacemos las temperaturas, presiones y materiales que caracterizan a este planeta son muy extremas y volátiles para que los organismos se adapten si bien el planeta Saturno es un lugar poco probable para que los nervios se apoderen lo mismo no ocurre con algunas de sus muchas lunas satélites como el ciudad de Titán o el hogar de los océanos internos posiblemente podrán sustentar la vida está claro que pues como en todas las planetas gaseosas pues no sabemos si hay vida tal como la conocemos en nuestro planeta y la buscamos pues en en los satélites que rodean a Saturno como ocurre las lunas jóvenes con Júpiter o como en Urano o en Neptuno también con sus satélites porque al ser planetas gaseosas no tienen una superficie propiamente dicha lunas Saturno se logra una gran variedad de mundos integrantes y únicos desde la superficie cubierta por la broma de Titán hasta Fuebe que está llena de cráteres cada una de las lunas de Saturno cuenta otra parte de la historia que rodea al sistema Saturnino actualmente Saturno tiene 53 lunas confirmadas con 9 lunas por visiones y adicionales en espera de confirmación y sucede como con Júpiter que evidentemente hay que ponerles nombres porque son más el ser humano digamos que tiene más facilidad de reconocer algo con nombres que con números y ahora vamos a la característica más clara de Saturno que son sus anillos que es lo llamativo aquí no viene pero un último estudio dijo que los Saturnos se generaron hace unos 300.000 años y que les queden como unos 100.000 o 150.000 años para que bueno por la gravedad de Saturno se trague literalmente todos sus anillos y quede pues una cosilla como Júpiter o en Urano así que somos unos espectadores privilegiados a la hora de ver que en nuestro sistema estelar hay un sistema hay un planeta con este sistema de anillos y ahora os hablo sobre los anillos de Saturno se cree que los anillos de Saturno son piezas de cometas asteris o lunas destrozadas que se rompieron antes de llegar al planeta desgarradas por la poderosa gradada de Saturno están hechas de miles de millones de pequeños trozos de hielo y roca cubierta con otro material como el polvo la mayoría de las partículas en forma de anillos varían desde pequeños granos helados del tamaño del polvo hasta trozos tan grandes como una casa algunas partículas son tan grandes como las montañas también incluso los anillos se verían en su mayoría blancos si los miraras desde la cima de las nubes de Saturno y curiosamente cada anillo orbita a una velocidad diferente alrededor del planeta el sistema de anillos de Saturno se extiende hasta unos 282.000 kilómetros desde el planeta aunque la altura vertical es generalmente de unos 10 metros en los anillos principales es decir la anchura de los anillos es de 10 metros pues imaginaros una casa de dos pisos más o menos es decir comparado con el planeta y con la longitud de los de los anillos la altura o el grosor de los anillos son muy finos han sido nombrados alfabéticamente en el orden en que fueron descubiertos los anillos están hechos relativamente cerca uno del otro con la sección de un espacio que mide aproximadamente 4.700 kilómetros de ancho llamado la visión de Cassini que se apaga a los anillos A y B los anillos principales son el A el B y el C que no se nombran por cercanías de esa manera al planeta cuidado no penses que el anillo A es el más cercano los anillos D F son más libres y más recientemente descubiertos esa división Cassini se llama división Cassini porque el 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 astrónomo franco-italiano Giuseppe Cassini descubrió esa división o ese hueco cuando estudió los anillos de Saturno porque para aquel entonces se pensaba que los anillos de Saturno eran como una especie como de bloque compacto entero que rodeaba todo el planeta y que ahí estaba no sabían el porqué hasta que Cassini descubrió que había un hueco que había un espacio negro que rodeaba los anillos y lo llamaron división de Cassini porque lo descubrió Cassini propiamente dicho y la misión Cassini también así es una misión nombrada en nombre de este de este de este señor comenzando en Saturno el momento no se hace afuera está el anillo D el anillo C el anillo B la misión Cassini el anillo A el anillo F y el G y por último el anillo E mucho más lejos está el muy débil anillo de Fuebe el aluta de la luna de Saturno y si ponemos esto bien y enchufo la cámara así os coloco ahí tenéis los anillos de Saturno esta imagen se ve bastante bien ahí tenéis el anillo A el B el C y el D mucho más fino y el anillo del demás exterior luego viene el F y el anillo G así se den los anillos que sabéis que entre el anillo A y el anillo B está ese huequecillo negro que hemos llamado la dimisión de Cassini F y G para los desvistados que me estaréis oyendo y no estaréis viendo el vídeo pues mirad el vídeo y encontraréis el anillo A el anillo B el C el D el E el F y el G y ya está y ya me bajo un poco esto porque evidentemente se me cansa el anillo no le voy a decir que no todo esto son gentileza de esta imagen es gentileza os lo diré un momentito un momentito gentileza de la NASA y de Caltech para que todos aquellos que que queráis saberlo que todo esto también hay que dar mérito que hay que dar a la gente estoy aquí con la tablet aunque tenga la cabeza la chata es que estoy manejando la tablet bueno y ahora seguimos ya os hablé de los anillos hablemos de la magnetosfera campo magnético de Saturno es más pequeño que el de Júpiter pero aún así es 578 veces más poderoso que el de la Tierra Saturno los anillos y muchos de los satélites se encuentran totalmente dentro de la enorme magnetosfera de Saturno la región del espacio en la cual el comportamiento de las partículas cargas eléctricamente está más influenciado por el campo magnético de Saturno que por el viento solar los campos magnéticos son tener en cuenta imaginaros un gran campo magnético que es el campo magnético del Sol y hay planetas como la Tierra como Júpiter como Saturno que tiene su propia burbuja magnética pues las partículas cargadas que entran en esa burbuja magnética están manejadas eléctricamente por el campo magnético de ese planeta para que os hagáis una idea un poco de cómo funciona el magnetismo en nuestro sistema estelar las auroras ocurren como ocurren cuando las partículas cargadas forman una espiral de atmósfera de un planeta a lo largo de las líneas del campo magnético en la Tierra estas partículas cargadas provienen del viento solar en la Tierra y en todos los planetas Casino demostró que al menos algunas de las auroras de Saturno son como las de Júpiter y que no se ven afectadas por el viento solar en cambio estas auroras son causadas por una combinación de partículas expulsadas de las lunas de Saturno y la velocidad de rotación rápida del campo magnético de Saturno pero estas auroras que no son de origen solar aún se comprenden completamente exploración bueno la exploración de Saturno es como hablar de la exploración de todos los satélites que tienen bueno de algunos satélites de Saturno y demás cuatro naves espaciales robóticas han visitado Saturno la Payer 11 de la NASA proporcionó la primera mirada de cerca en septiembre de 1979 las naves especiales gemelas Wyer 1 y Wyer 2 de la NASA siguieron con sobrevuelos con nueve meses de diferencia cada sobrevuelo reveló detalles indigrantes sobre el mundo gigante anillado pero no fue hasta la misión internacional Cassini que llegó a la órbita en 2004 que muestra que nuestra comprensión de Saturno realmente comenzó a tomar forma Cassini Cassini estudió Saturno desde la órbita durante 13 años antes de que sus ingenieros humanos en la Tierra lo transformaron en una sonda atmosférica para su espectacular invención final en el planeta en septiembre de 2017 que fue bautizado como el gran final de Cassini es decir al estar 13 años en la sonda Cassini allí y teniendo en cuenta que la órbita de Saturno desde unos 30 años pues pudo ver las auroras puedo ver las estaciones o como el planeta de Saturno giraba alrededor Cassini también llevó la sonda de la ESA que aterrizar Saturno de 2005 y que haré un apartado sobre ello en otro momento bueno comentaros que Saturno tiene una inclinación similar o muy similar a la de la Tierra y que sufre estaciones como las sufre el planeta Tierra lo que pasa que no son estaciones regulares porque la TTT es una órbita elíptica que no es tan regular como la nuestra que al no ser tan regular pues bueno pues la duración de las estaciones varía de unas épocas a otras sin más bueno y esto es todo lo que hay así brevemente de Saturno con unas pequeñas imágenes para que para que vieseis ya sé que no son demasiado buenas pero todo se andará así que sin más me despido de vosotros con el corazón en un puño evidentemente porque que lusenvaga Ucrania no es ninguna broma para nadie sobre todo para un europeo como yo pues nada un saludo a todos gracias a los que me suscribís gracias a los que me seguís a los que comentáis a los que compartís mis vídeos en internet y a los que me hacéis ciertas críticas que bienvenidas sean por supuesto a los que hayáis consejos a todos estoy aquí manejando la table así que nada me despido de vosotros nos volveremos a ver a las siguientes entradas ya serán satélites de de Saturno y esto es lo que hay de este planeta a rasgos generales así que me despido de vosotros chao pasarlo bien y que todo nos vaya bien a todos en el futuro ¿verdad? venga hasta la vista y cuidaros